10 días de penuria tienen recompensa. Es la primera de la cola. Pasamos las primeras noches un poco mal por el frío. Si hay fans fieles, son los de Tokio Hotel. Por ellos han pasado frío y sueño. La gente dice que somos frikis, pero es que me da igual lo que digan. Cantan bien, toca bien, son buenísimos. Te sientes identificada con muchas canciones. Unos alemanes que las vuelven locas, y no solo las adolescentes. Sí, hay padres que han sucumbido después de oírlos una y otra vez. Esta noche tocan en Barcelona. Y ya están con las pinturas de guerra. Y con los mensajes bien claros y directos. Los gemelos Tommy Bill, el bajista George y el batería Gustaf arrastran legiones de seguidores, aunque parezcan salidos de un cómic manga. Y la locura continuará mañana en Madrid.